Ahí vuelve la doctora Bessone y damos comienzo a esta charla de repaso. Hola. Ahí te escucho. ¿Me escuchás, me caes la voz? Sí, perfecto. Bueno, esperamos un par de minutos más y si no ya damos arranque a la clase de repaso, que la idea es que enciendan las cámaras, aquellos que pueden, y que consulten, hagan todo tipo de preguntas, ya que tienen a los dos docentes conectados para ustedes. Así que la idea es, si podemos evitar de hacerla por el chat, abran el micrófono y así les escuchamos la voz, interactuamos, y si no tenemos que poder responder, y si me tengo que poner a tipear la respuesta, o se me va a complicar. La idea es que... Ayer me pasó que me preguntaron por el chat y tuve que pedir que me la... que pregunten por, digamos, en voz alta, porque no se entendía la pregunta. A veces que escrita no se entiende a lo que quieren apuntar. Exacto. Así que lo ideal es que esperamos un minuto y veinte salimos. ¿Todo bien, Mica? Sí, todo bien. Ayer me preguntaban mucho acerca de la modalidad del examen, les contaba que son siete preguntas más o menos, y... Una hora y veinte, ¿verdad? Sí, una hora y veinte. Y me preguntaban cómo iban a ser las preguntas, yo les dije que no iban a ser para razonar. Pero bueno, se ve que hay mucha duda en ese aspecto. No sé si... ¿Quién está de la franca? Si nos quieren pasar el... Sí, en la misma hora que se cursa, ahí están preguntando en el chat, es el mismo horario siempre. Una hora y veinte a las ocho y cuarto. ¿A quién le paso el host? Pásame si querés a mí. Bueno. Ya queda grabando. Bien, perfecto. Lo subimos a Nextfit. Muchos no sabían del tema de la página de YouTube, que estaba en los videos. Ayer les comentaba eso, había muchos que no sabían. Bueno, chicos. Estamos a su disposición. Recuerden las bolillas que integran el parcial. Aprovechen a consultarnos. Si les quedó algún tema de los que dimos nosotros, o si eventualmente por ahí tienen algún tema que haya dado el doctor Ferrero, la doctora Alegro, el doctor Carvallo, que quieran consultar. Aprovechen. Aprovechen este espacio que nosotros estamos a disposición de ustedes. Porque después ya, una vez que se cierra este Zoom, no se responden más preguntas. Así que lean, agarren algún apunte, agarren algo si estuvieron estudiando, si estuvieron marcando. Aprovechen. Al docente. Aprendan a consultar. Profe. Sí, ¿quién habla? Mariano. Sí, Mariano. Yo quería preguntar. Yo tengo una pregunta concreta, pero quería, si podían hablar un poco de las atribuciones de la persona. ¿En qué sentido? ¿Querés que repasemos esa bolilla, digamos? Sí, paso veros, sí. Sí, sí. Bien, yo igual después les voy a subir a la... Me parece que no lo terminé subiendo. El día que yo di atributos y capacidad, digamos, en general, yo hice un PowerPoint y lo fuimos viendo. Pero la esencia del atributo de la persona es que es algo inherente a ella, que nace con la persona, que se desarrolla con la persona, es decir, que no se imagina a alguien sin esos atributos. Por eso nombrábamos al nombre, a la capacidad, más allá de que cada uno tiene ciertos aspectos en particular para considerar el nombre, la capacidad, el estado civil, el patrimonio que dijimos que estaba discutido, había algunos autores que decían que no era un atributo, pero que en general se considera un atributo de la persona. Y después, Gabriel dio cada atributo en particular. Cada atributo tiene, es muy genérico la pregunta, porque si nos ponemos a hablar en particular de cada atributo, va a durar lo que duró la clase de Gabriel la clase pasada. Pero, ¿qué querés específicamente? ¿Tenés alguna duda de alguno? María no había sido. Yo lo que quería es si podían desarrollar un poco cada uno, si podían. Sí, en realidad, en cuanto a conceptos, el nombre es la forma de individualizar al sujeto, a la persona humana, es un derecho y es un deber, acuérdense de eso, porque no solo la persona tiene la atribución o la facultad de tener una forma de individualizarse, sino que también tiene ese deber para que podamos, digamos, como una cuestión de identificar a ese sujeto, de seguridad jurídica, de saber quién es. Las reglas del nombre, ya no hay más una ley del nombre, sino que están incorporadas en el código. ¿Qué más podemos decir? Bueno, del nombre son muy importantes las acciones de protección del nombre, que las debe haber dado también Gabriel a la clase pasada. ¿Qué más podemos decir del nombre así que tenga? No tengo acá el escozo de las bolillas. Después, bueno, la capacidad, que también lo vimos en la clase que di yo, que hablamos, se acuerdan, de capacidad de, digamos, de derecho y capacidad de ejercicio, que la capacidad es un atributo importantísimo de la persona, porque implica su facultad de ejercer esos derechos y esas obligaciones, además de ser titular, el que era la capacidad de derecho, la facultad de ejercerse esas atribuciones, esas facultades de tener obligaciones. Hablábamos de el cambio de paradigma que hubo en cuanto a que se pasó de un paradigma totalmente, digamos, en el que la persona era considerada, la persona incapaz era considerada, digamos, a todas luces, que no podía hacer nada, en cierta manera, entonces se le tenía que designar un curador, pasamos a un paradigma social, de interpretar que esa capacidad tiene que ser la regla, que restringir la capacidad de una persona siempre es la excepción. ¿Se acuerdan que para llegar a la incapacidad era todo un transcurso de empezar a descartar todas las posibilidades para que esa persona tome sus propias decisiones? Hablamos de los apoyos que hacían a ayudar a la persona a la toma de decisiones, pero no sustituirla. ¿Qué más? Bueno, eso en cuanto a capacidad que veo importante, tienen que ver las convenciones que hablan de este cambio de paradigma. Bueno, después, otro, Estado Civil, lo deben haber visto también con Gabriel. Disculpá, disculpá que te interrumpa. Sí. Yo creo que el abordaje que me pregunta Mariano con respecto a los atributos, está perfecto lo que manifestabas vos, no se imagina una persona que no tenga sus cinco atributos inherentes a la personalidad por el solo hecho de ser persona, se discute un poco el patrimonio, de hecho, ustedes prestan atención que nosotros al patrimonio le damos la segunda parte de civil, parte general, porque hacemos, consideramos bienes, cosas, ya es otra la discusión y otro los contenidos que se dan, y sí, se focaliza en estos cuatro, capacidad, nombre, domicilio y Estado. Nadie puede no tener domicilio, nadie puede no tener capacidad, nadie, es decir, la capacidad por ahí, la que más se desarrolla, la que más se estudia, por una cuestión de que permite o no realizar actos jurídicos a una persona plenamente capaz. Es restrictivo el criterio, como les explicaba Micaela recién, y después con respecto a domicilio, yo que tomicilio, nombre, que fue lo que di, creo que jueves pasado, miércoles pasado, yo creo que no tiene mayor inconveniente más que leer los artículos del código y leer un poco de doctrina, no es una, ni tampoco tiene unas cuestiones técnicas profundas como para que no lo interpreten, esto es lectura, me parece que creo que estos temas de atributos dentro de todo lo que tienen que estudiar para el martes, me parece que es lo más... Y no es lo más fácil. No, por eso es lo más fácil de lectura. Tienen las acciones del nombre, bueno, en domicilio, diferenciar los tipos de domicilio, que eso también hablamos algo en la clase de ayer, el tema del domicilio, la importancia y demás, pero sí es como... Sí, yo el otro día les hice un cuadrito con domicilio real y general y especial, dentro del general está el real y el legal, como para que vayan armándose un esquema para la lectura, pero todo conduce a una lectura del código civil, esta es una materia codificada, no puede no moverse mucho del código porque los contenidos están todos ahí. Antes tenían que ir a la ley del nombre, antes tenían que ir a un montón de cosas que estaban por fuera y ahora lo tienen todo contenido y tienen... Exactamente. Con el libro de Rivera, en cuanto a atributos, creo que es muy claro. Es muy claro. Y es lo que decía Gabriel, el tema del patrimonio, ni siquiera lo ven en esta parte porque se habla del patrimonio como función de garantía y se ve en la segunda parte y ya de hecho hemos hablado del patrimonio en cuanto a la importancia. Ayer cuando hablábamos de ausencia simple y ausencia con presunción del fallecimiento, hablábamos de esta función social y esta importancia que tiene, de hecho en la ausencia simple necesitábamos que haya bienes para poder llegar a declarar la ausencia simple porque si no, el Estado no tiene injerencia en ese aspecto. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Acá, Mica, voy a leer, voy a leer acá en el chat que tengo varias preguntas. Va, tenemos todo. ¿Qué es el asiento del artículo 98? Pregunta Alejandra. ¿Qué es el asiento del artículo 98? ¿Hasta qué bolillas se toman en parcial? Hasta la 14 inclusive, está bien. A ver Alejandra, ¿qué no entendés del 98? Si no hay un registro público o falta o es nulo el asiento, habla del asiento del registro, es decir, aquello que se inscribe en el registro público. El asiento vendría a ser la anotación del nacimiento, de la muerte, por eso se habla de asiento. No sé si esa era la pregunta. Es muy difícil contestar por chat porque no sabe si ya con eso está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro, Mariano, el tema de atributos? Sí, yo tenía otra pregunta. No confundirse atributos inherentes de la personalidad con derechos personalísimos. Ojo con eso. Cuando yo di la clase genérica que después arranqué con capacidad, hicimos una diferencia porque había algunos autores que traían a los atributos los derechos personalísimos, hicimos la diferencia. Así que creo que eso tiene que haber quedado claro. Acá tengo a Faustino. Pará, Mariano, a ver. Dame un minuto. Faustino pregunta acá en el chat. Yo quería consultar diferencia entre representación y la asistencia y tutela y curatela. La representación actúa en representación de otra persona. La asistencia es la persona que supuestamente podría llegar a ser declarada incapaz que actúa con asistencia de otra. En principio entiendo eso. No sé, Micaela, si querés agregar algo más. Sí, en realidad, esto es lo que yo les hablaba de este cambio de paradigma. Cuando hablamos de representación es más, digamos, tomando el paradigma anterior en el sentido de que la persona sustituye a la persona... Es reemplazo de la otra persona. Claro. Por eso los menores tienen representante legal. Ahí sí ya hay más una representación que un apoyo. Cuando hablamos del nuevo paradigma y una restricción de capacidad estamos hablando de un apoyo, una asistencia. En el sentido de que la persona es la que toma... La persona asistida es la que toma la decisión, pero con esa ayuda de otra que la acompaña. La acompaña. No la sustituye de ninguna manera. Y cuando hablamos de tutela y curatela... Sí. No, dale, dale. Tutela y curatela en realidad son formas de representación. Cuando hablamos de la tutela estamos hablando de esta representación de las personas incapaces y la curatela se usaba para... Bueno, que se usa igualmente cuando es ya la persona declarada incapaz en juicio se usa el término curatela porque es la persona esta que decimos que sustituye a través de la representación. La tutela se utiliza para menores que no tienen un padre que ejerza la representación parental entonces se habla de un tutor o tutor para decirle al padre que es el tutor del menor, digamos. Pero los bienes. Sí, sí. Siempre esta representación lo que hace es encargarse no solo de los bienes sino de tutelar a la persona y a los bienes de la persona. Por eso piensen que en cuanto a los menores la representación parental no solo abarca los bienes del menor la administración de los bienes del menor tiene muchas aristas que tiene que recaer sobre los padres. Sí, cuidado en general, protección general. ¿Algo más chicos? Mariano tenía una pregunta, ¿no? Sí. Profe, en el caso de una persona sin hogar que vive en la calle ¿cuál sería su domicilio? Y el código habla residualmente del lugar donde se encuentra directamente, ¿no? Siempre se trata primero de ubicarlo en el lugar donde está fíjense que siempre es como va por escalones de cierta manera y hasta lo último dice ya el lugar donde se encuentra no me acuerdo los términos bien que utiliza pero ya les digo que tengo en el periodo ¿Vos lo que tenés que interpretar ahí es que por más que se encuentre en situación de calle o que se encuentre en cualquier lugar no por eso va a dejar de tener domicilio es decir la ley le dice que aún aunque se encuentre en un transeúnte que se encuentra en una situación tiene domicilio en el lugar en que se encuentra en ese momento claro soluciona las posibilidades de la ley para no dejar para no dejarlo sin su atributo inherente a la personalidad que es el domicilio no puede no tener domicilio fíjense que dice la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra y si este también se ignora en el último domicilio conocido es decir cubre todas las posibilidades todas las posibilidades para garantizar para garantizar ese atributo es decir todos tenemos eso por el solo hecho de ser persona es decir nadie no puede tener un nombre es lo que le ponía yo el ejemplo el otro día cuando vos te paras la policía nombre domicilio no lo recuerdo bueno donde viviste hace 10 años donde tenés un familiar bueno te pongo en tu familiar donde te encontré en la plaza en situación de calle bueno tenés que tener un domicilio sí o sí porque si no no tenés uno de tus atributos inherentes por el solo hecho de ser considerado persona y además recuerden que el domicilio también hace también a una como el nombre es decir no solo visto desde el aspecto de la persona que tiene ese derecho a tener un domicilio lo que fuere sino también porque la tenemos que ubicar si se inicia un juicio contra esa persona tengo que poder llegar a notificar a esa persona en algún lugar por eso también esa es la doble función también del domicilio ¿alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una duda con el tema del límite al ejercicio de los derechos subjetivos ¿cuál es la diferencia entre el criterio subjetivo y el criterio objetivo? porque no encuentro la diferencia me parece casi lo mismo el límite no sé a qué vas a preguntar no sé quién está hablando ¿Jonathan es? sí, yo Jonathan al ejercicio de los derechos subjetivos el límite el ejercicio de derechos es decir uno tiene capacidad de ejercicio pero con determinados límites ¿verdad? es decir uno no puede ejercer cualquier derecho por más que uno lo tenga tiene límites entonces límites al ejercicio de los derechos subjetivos subjetivos quiere decir que están en cabeza de una persona objetivos ¿a qué se refiere? son parte del ordenamiento del Estado del ordenamiento jurídico del Estado cuando yo te digo límites al ejercicio subjetivo de derechos aquellos derechos que se han ejercido por una persona ¿cuáles son esos límites? principio de buena fe teoría de los actos propios todo lo que se desarrolló en esa bolilla pero no es lo mismo son cosas totalmente distintas claro y tal vez a lo que también estás apuntando es al tema de que yo puedo ejercer mis derechos en la medida que no afecto los derechos de otros y ahí tenés un límite subjetivo porque entran los derechos subjetivos de esa otra persona y los objetivos es lo que decía Gabriel yo puedo ejercer mis derechos pero tampoco puedo abusar en el ejercicio de los derechos que es lo que plantea el código con el principio de la buena fe es decir hay que tomar parámetros objetivos para ver si ese ejercicio de los derechos es regular o no ¿se entendió? sí, sí, entendí gracias ¿qué tal? buenas noches ¿quién habla? Facundo sí, Facundo quería hacer una consulta sobre el tema de los tratamientos médicos en mayores de 16 años porque si bien del artículo 26 nace la disposición que estima que el mayor de 16 años es considerado como un adulto para en tanto su propio cuerpo quería saber si hay alguna reserva para lo que vienen a ser los tratamientos médicos invasivos y todo eso es un tema de capacidad progresiva en realidad todo lo que hace a tratamientos invasivos es más fácil cuando es algún tratamiento que va a beneficiarlo y que sabemos que va a ser completamente beneficioso para el menor pero la realidad es que el código adopta una referencia a esta capacidad progresiva al grado de madurez suficiente y demás que lo cierto es que ante planteos judiciales se termina decidiendo por el juez ¿no? Gabriel ¿vos qué opinás? No eso para mí tenés que como te decía Micaela analizarlo en cuanto a esta posibilidad que es lo novedoso en este código que anteriormente no se daba vos podías tener grado de madurez suficiente todo lo que vos querías que hasta los 18 no tenías posibilidad y hoy se habla ya de una capacidad progresiva a eso apunta la redacción de los artículos que se refieren a eso no sé no sé si no es ni blanco y negro capaz incapaz sino que acá se le da tanto por todo el desarrollo internacional en cuanto a los tratados de derechos de protección de los derechos menor la convención interamericana de derechos humanos y demás se trata de dar las mayores facultades posibles al menor ahora si se plantea un caso en el que es un tratamiento invasivo totalmente perjudicial y el menor lo quiera hacer y ahí va a ver que la realidad es que va a haber que analizarlo y además hasta le permite tener su propio abogado que es el abogado del niño para ir contra sus representantes a ese menor lo fundamental o el espíritu de esto que estás viendo es hacia dónde va o qué es lo que nos da nos da esta posibilidad de una capacidad progresiva que antes no se daba nos da la posibilidad de que el menor se pueda presentar con su propio letrado nos abre una ventana gigante de interpretación cuando nos dice edad y grado de madurez suficiente es decir ¿cuál es? vos podés tener 40 años y podés tener la edad pero no podés tener el grado de madurez suficiente y podés tener 16 y no podés tener la edad y sí podés tener el grado de madurez suficiente es decir nos abre la posibilidad en base a todo lo que te decía Micaela recién de los tratados del nuevo paradigma de la nueva mirada hacia derechos de los menores entonces te lo plasma en esos artículos de hecho se ve mucho en tribunales el tema del abogado del niño y es muy importante la figura porque piensen que hay muchos casos en que tal vez entran en contraposición los intereses de los padres con los de los menores y tal vez son menores que ya pueden o sea de hecho ya se considera que bueno lo habrán visto que siempre tiene el derecho a ser oído y demás entonces designarle a un abogado para que se pueda expresar libremente sin estar atado a lo que dice el padre es de suma importancia por lo que otro por ejemplo ¿cómo? exacto depende del grado de cada niña en particular otro planteo otro planteo sí por ejemplo te hago para que veas vos cómo se cambian los paradigmas o se cambian las miradas hace cuatro años atrás se modificó la ley electoral me corro totalmente del derecho privado me corro del derecho civil me voy al derecho público del ejercicio de los derechos civiles y demás modificándose la ley electoral permitiendo a aquellos menores que al día de la fecha del acto del comicio tuvieran los 16 saldrían del padrón y pueden votar es decir vamos a hacer una capacidad progresiva antes no se podía votar hasta los 18 y vos cumplías 18 el día antes y no podías hoy ¿por qué? porque como dijo Micaela siempre tiene derecho a ser oído y protegido y demás el Estado tiene que garantizarle al niño cuando es menor pero bueno ahora como se va evolucionando y se van teniendo otro tipo de conflictos y de planteos se le da esta posibilidad que a partir de los 16 pueda empezar a ejercer algunas cuestiones bajo esta capacidad progresiva ¿se entendió? Sí pero perdón no hay una especie igual como de contradicción porque el artículo 60 y el 61 que habla de las directivas médicas anticipadas y de las exequias habla de las personas plenamente capaces y por ahí un menor de edad mayor de 16 años tiene suficiente grado de madurez para decidir sobre cómo disponer de su cuerpo o de consentir algunas directivas médicas claro eso más que nada apuntaba a mi pregunta tipo si a partir de los 16 años en virtud del artículo 26 el niño es considerado totalmente capaz en tanto a lo que has referido a tratamientos médicos o hay alguna reserva que diga no por responsabilidad parental o por lo que fuera pero ahí entramos ahí entramos a una directiva médica por ejemplo puede ser la realización de una radiografía de tórax llegan ¿me entendés? es decir vos ahí ya entras en un tratamiento no invasivo te pone Rivera como ejemplo es un tatuaje el pibe agarra con 16 años se labura un fin de semana con el tío agarra la plata va aparece tatuado en la casa se dice no yo tengo grado de madurez suficiente y a mi en código tengo 16 años y medio y yo como puedo votar porque está modificada la ley electoral puedo hacerme un tatuaje porque no es considerado invasivo entonces vos entras ahí a desmenuzar todo ese artículo y ahí es donde empiezan a surgir un montón de dudas ante un código que tiene cinco años de vigencia y que van a no solamente dudas casos entonces ese artículo te da herramienta para que vos puedas ubicar determinadas situaciones pero que puede pasar ante determinados casos tenemos que oír a la ley es lo que te dice el artículo 26 una directiva médica si vos tenés que hacer una intervención quirúrgica de extremo riesgo si necesitas la representación del padre claro en esos casos sí porque además la representación la responsabilidad parental sigue estando entonces si es algo invasivo si es algo que va a probablemente afectar al menor de alguna manera ahí tiene que intervenir el padre en principio si estamos hablando de algo invasivo por eso les digo hay que ver qué caso concreto y también les vuelvo les digo que nos dije fíjense lo que vimos al principio también porque empezamos a ver los temas en particular pero para todo esto tenemos que tener en cuenta las fuentes y la interpretación entonces siempre va a haber contradicciones en el código el tema es que ustedes sepan cómo dilucidar esas contradicciones por ejemplo si estamos hablando de menores y demás siempre va a regir el interés superior del niño eso es la pauta que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver un caso en el que se encuentran afectados los intereses del niño siempre interés superior por eso tengan en cuenta los principios tengan en cuenta las luces aplicables cómo se armoniza y se integra todo el tipo de fuentes ¿sí? no escuché perdón tendría que ver con la unificación de la jurisprudencia en el caso de las decisiones contradictorias los anunciamientos contradictorios siempre hay decisiones contradictorias no unificación de la jurisprudencia en qué sentido no sé a qué apuntas por un momento se habla de eso en el texto de que frente a como dice perdón a lo que se apunta es a dar pautas objetivas para que la jurisprudencia no para prevenir inseguridad jurídica derivada de un pleito se logra determinando la materia en cuanto a la ciudad jurídica determinando la materia determinando la materia en particular en cuanto a su doctrina jurídica y en qué parte estás leyendo no sé de qué estás hablando es la unidad 2 de fuente bien pero qué fuente está está refiriendo jurisprudencia la jurisprudencia la jurisprudencia plenaria no sé porque dice acá hay unificación de la jurisprudencia en caso de seguridad jurídica perdón ustedes saben que la jurisprudencia no es obligatoria para el juez no es que tiene que aplicar necesariamente bien ustedes saben que hay rangos en cuanto a que si es algún fallo que surge de la corte suprema o de la corte interamericana después lo va a tener o sea lo aplica pero porque es una cuestión de digamos de mantener un tema de economía procesal de no someter a la persona que si sabemos que los tribunales superiores deciden de esa manera lo vamos a mantener pero no hay una unificación de la jurisprudencia hay fallos plenarios que son los que se acuerdan ayer hablábamos de los jueces de primera instancia que eso lo van a ver más adelante en otra materia pero se busca la unificación no hay una unificación se busca claro se pretende por esto del respeto hacia lo que deciden y van decidiendo los tribunales superiores pero la realidad es que en casos específicos hay diferencias y también hay diferencias de lo que falla un juez en provincia de lo que falla en el fuero federal entonces siempre va a haber y obviamente que la seguridad jurídica se vería totalmente favorecida si todos los jueces decidieran de la misma manera pero no se da en la práctica si este respeto a lo que va a decir por ejemplo un juez de primera instancia de Mar del Plata no va a ir en contra de lo que deciden las tres salas de la cámara porque no tiene sentido si la parte apela si la parte decide que esa revisión de la sentencia por una instancia superior se lo va a modificar entonces ¿para qué va a someter a eso al justiciable? ¿sí? si es al que pretendemos resguardar en todo momento pero no hay una sí es el objetivo la unificación de la jurisprudencia pero no cuesta ¿alguna otra duda? profe ¿qué tal? quería preguntar el tema de la modalidad del parcial porque el doctor Ferrero había dicho que el tema de responder como que tendrían que ser respuestas como concisas dijo pero a mí no me quedó como claro o sea no no les llegué a entender el concepto la verdad una de eso y otra quería consultar el tema de tipo o sea nosotros vamos a hacer el parcial y vamos a estar conectados a través de Zoom también no van a hacer el parcial y van a mandarlo por un mensaje privado nosotros le vamos a mandar el parcial por un mensaje privado del aula virtual ustedes lo contestan y nos responden por la misma vía a ese mensaje siempre tengan en cuenta que el horario que les decimos es para que lo cumplan es decir que dentro de esa hora y 20 ustedes tienen que mandar de nuevo el parcial completo y en cuanto a la modalidad de las preguntas a lo que debe haber hecho referencia el doctor Ferrero es que no no sirve una pregunta larga una respuesta larga si no va a lo que le estamos preguntando es lo que yo les decía son preguntas para para razonar entonces si dan vuelta si no contestan lo que estamos preguntando claramente es algo que no no están entendiendo pero ¿cómo es? ¿pero cómo es? pregunta por pregunta por ejemplo ¿me mandas una pregunta y yo te la tengo que responder al toque? no les mandamos el parcial ustedes si quieren copian eso que le mandamos lo ponen en Word si les queda más cómodo y empiezan a contestar después copian del Word y pegan ah joya no mandamos el Word sino el texto solamente ustedes no ustedes tienen que mandarnos nosotros le mandamos por mensaje directo el parcial a tal hora a vos durante en el transcurso de dos o tres minutos lo que nosotros tardamos no sé cuántos parciales cuántos alumnos tendremos asignados cada uno para tomar por ahí a mí me toman diez bueno yo agarro tengo que copiar y pegar en mis diez alumnos y envío pum 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 los diez mensajes directos vos vas a estar en la computadora y te va a entrar un mensaje directo por plataforma por el campus con diez preguntas vos me tenés que contestar por la misma vía a la hora y dieciocho hora y quince cosa de que yo después recibo y durante esa hora y veinte que dura el examen yo estoy conectado vía mail por si vos no interpretás alguna pregunta o por si vos no lean las preguntas porque al ser interpretación no es lo mismo una pregunta que cuando Ferreros les dijo que era esta es una materia técnica es una materia codificada es una materia que una palabra no es lo mismo que otra palabra no es lo mismo no sé es decir ustedes tienen que ser lo más precisos posible obviamente que si se recontra 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 copian nos damos cuenta porque tenemos manejo de la de la bibliografía lo mismo que sabemos si entran a Google y los pegan y los copian de Google eso lo sabemos todos es más difícil copiarse que estudiar siempre lo sostuve de hecho si yo vos te mando en una hora y veinte un parcial y vos no estudiaste es probable hasta que te copies mal de hecho el cuatrimestre pasado nos pasó de recibir parciales mal pero porque intentaron como copiarse y no interpretaban la pregunta las preguntas van a ser de interpretación por una cuestión lógica de que nosotros estamos tomando la distancia yo no te puedo preguntar una pregunta a desarrollar tengo que ver a ver qué interpretaste de ese tema por eso hacemos hincapié en en el espíritu de las cuestiones en los paradigmas hacia dónde van si vos a mí yo te pregunto el artículo yo a vos a vos te pregunto el artículo veintiséis de menores no te lo voy a preguntar porque me lo transcribí y listo yo te voy a decir a ver a qué apunta a qué situación protege por qué está la capacidad de ejercicio por ejemplo te cambio el tema qué son los límites al ejercicio subjetivo de los derechos es decir cosas no rebuscadas pero no recontrasimples porque ustedes están haciendo un parcial con toda la bibliografía y aclaro pero creo que ya es obvio planteamientos de problemas puede ser ¿cómo? planteamientos de problemas para ver con qué artículo lo resolveríamos o no un problema pero tal vez alguna situación que tengan que relacionar con la ley podría ser no sé a mí por ejemplo yo entré al campus y me fijé bajando de que había un par de preguntas del cuatrimestre anterior me parece porque tenía fechas de 2 de abril y había un par de preguntas de cada unidad creo que era un trabajo práctico yo las copié y las usé para estudiar esos son trabajos prácticos porque nosotros el examen no lo subimos al campus subimos vamos mandando por privado como decía Gabriel y como decía yo y no van a ser no van a ser las mismas preguntas para todos tampoco eso creo que es obvio pero hay que aclararlo también cada uno va a tener un parcial para resolver claro no yo porque yo porque usé tipo o sea yo estudié todo en general obviamente como corresponde pero aparte usé estas preguntas como para más o menos tener una idea del tipo de preguntas que hacen sí es como decía Gabriel que apuntamos a la finalidad y demás para saber que no son preguntas de trabajo práctico que vayan a que transcribas un artículo y Alejandra que estaba preguntando recién el tema no piensen que va a ser enroscado el examen va a ser para razonar no enroscado pero para razonar igual yo si sería enroscado me parece que estaría bueno el planteamiento de problemas para ver qué tipos de artículos utilizaríamos para resolver la situación de hecho me parece que lo que pasa que sabés cuál es el tema sabés cuál es el tema en derecho civil parte general que es la primer materia de derecho civil de derecho privado del derecho de fondo de la columna vertebral de la materia es muy difícil el planteo de cuestiones prácticas porque vos para resolver en derecho tenés que tener el conocimiento de cuestiones prácticas y hago el conocimiento de cuestiones prácticas o de cómo ejercer un derecho cómo reclamar o cómo ubicar un derecho en un asunto tenés que tener el derecho de proceso es decir tenés que haber tenido el derecho de procedimiento tenés que tener conocimiento del derecho de procedimiento no sé si me entiendes no falta todavía no falta material exactamente ahora vos estás formándote en derecho privado derecho duro frío formación técnica exclusivamente cuando vos vayas avanzando en la carrera vas a ver un derecho que es fundamental igual que el derecho civil que es el derecho de procedimiento y ahí vos podés en base a ahí es donde vos ya tenés un panorama como para resolver una situación casi práctica yo te puedo poner un práctico pero ya vas a tener las materias prácticas que están diseñadas para eso y están en la etapa de la carrera que corresponde no es que es un capricho de la cátedra nuestra no darte un práctico yo vos te doy un práctico y me vas a poder resolver porque te falta una de las partes que tiene ¿entendés? ahí está en el chat Facundo si va a tener alguna extensión preestablecida la respuesta no, no hay una no hay una extensión fíjense que si son varias preguntas de tratar de responder lo principal de cada una y después extenderse por un tema de tiempos digo pero administrense ustedes como quieran y no es que tampoco sirve que llenen con cosas que no se preguntaron en la pregunta en sí igual yo creo que mejor esta clase de repaso sería para para temas que tengan dudas de fondo más que porque estamos hablando hace por ahí 20 minutos del tema del parcial del examen que tampoco están o sea no sé si sirve tanto para ustedes hablar de esos temas porque no no las resolvemos diciendo que escriban cinco renglones o no que igualmente no va a pasar un parcial uno cuando afronta un examen sea virtual sea presencial sea por plataforma sea como sea a vos te genera un estrés porque nunca sabés qué te pueden preguntar es decir o cómo puede ser la respuesta porque nosotros sí lo sabemos porque lo confeccionamos cosa que tampoco es fácil para el docente la realización de un parcial porque hay preguntas que por ahí uno las hace y creyendo que ustedes las pueden interpretar y es una pregunta que queda grande una pregunta que suele quedar chica que vos decís era pregunté esto y resultó ser una pavada o pregunté esto y sin querer los compliqué entonces el afrontar un parcial siempre tiene estas características de que es como que uno está siempre en el aire pero no es que te va a pasar porque ahora estás rindiendo por Zoom o por un campo cuando estés en presencial más te va a pasar porque es afrontar una situación que vos no conocés que vos no sabés que vas preparado para encontrarte con algo y que te puede ir bien, mal re bien, re mal es decir por eso hago hincapié en lo que decía Micaela el tema de la clase de repaso para las 14 bolillas y no para lo del parcial porque nosotros en lo del parcial no podemos darle una mano más que es más por ahí quizás hasta lo podemos ayudar más cuando estén rindiéndolo que ahí ya sabemos todo todo que ahora ahora es como que ahí está preguntando Micaela si podríamos explicar la constitucionalización del derecho privado es un tema que en realidad surge así como yo les hablaba recién del diálogo de fuentes en el tema de interpretación de traer de considerar al ordenamiento como digamos no el código aislado sino dentro de un sistema de ese sistema hace a las fuentes este tema de la constitucionalización se plantea en el sentido de que no tenemos que ver al código civil y comercial aislado sino que lo tenemos que ver en consonancia con la constitución nacional y con el ámbito público que antes se diferenciaba tajantemente ahora más allá de que antes igualmente la constitución era siempre obviamente fue la ley suprema y era interpretada y todo lo que quieran los jueces en la práctica no aplicaban la constitución aplicaban el código acá lo que viene a plantearse es bueno busquemos la norma en la constitución en primer lugar porque las normas de la constitución son operativas entonces se plantea este tema de la constitucionalización en el sentido de tomar la constitución como fuente y como digamos como finalidad también y así digamos armonizar todo el sistema fíjense que la constitución y los tratados se los refiere tanto como fuente como también como una forma de interpretación todos los parámetros que surgen de esa ley suprema tienen que informar al sistema ¿sí? no sé si querés agregar algo Gabriel o queda claro ahí pero en realidad es toda una tendencia que surge también a raíz del nuevo código por eso es importante que lo sepan de hecho está en Rivera creo hay una parte que habla de la constitucionalización del derecho privado y si no hay un artículo o un word que subimos el cuatrimestre pasado que también lo pueden bajar que ahí está todo explicado ¿se entendió? no sé Candela si está claro ¿alguien más? ¿alguna pregunta que sea de fondo? aprovechen me parece que todas las preguntas eran del parcial de la incertidumbre que les genera tener que rendir un parcial que les va a generar hasta el último parcial cuando se reciban y después también cuando estás preparando otra cosa estás en el aire o estás preparando una audiencia o estás preparando una contestación de demanda o estás son situaciones que uno después aprovecha profe de la unidad 13 que es relarga entra todo o hay algo puntual entra todo entra todo no se acortan las bolillas igualmente ¿cuál es la 13? la 13 es la de derechos subjetivos acción me parece que es esa ¿verdad? que la di yo teoría del derecho aparente teoría de actos propios buena fe me parece que es esa ¿no? y además es muy importante que sepan esa bolilla porque más allá de que es larga es llevadera porque no, para para la unidad 13 de todas maneras si estamos hablando de constitucionalización de los derechos privados con más razón los derechos personalísimos que los tienen ahí en los tratados los tienen que conocer y después les voy a enseñar algo a ustedes también cómo preguntarle a un docente si van todas las bolillas ustedes me preguntaron me preguntaron mal vos les tenés que decir doctor yo ya estudié todas las bolillas ¿se toman todas? usted tiene como que primero decir que estudiaron todas porque si no a mí me suena como de esto tengo que estudiar todo usted tiene que decir la bolilla 13 es re larga pero es muy linda ¿tienen pensado tomarla toda? entonces yo ahí te digo mirá qué sé yo fijate ahora si vos me decís la bolilla 13 ¿va toda? y sí va toda obvio te voy a contestar que sí vos primero tenés que salir a convencerme y después bueno para ello te tiro mirá aquel puntito no les digo para futuras materias ¿no? cuando tengan que y mucho menos pregúntelo a formular las preguntas también eh sí buen dato buen dato a nosotros pregúntenos eso si no no ¿alguna otra pregunta chicos? Profe ¿pueden hablar un poco de derechos personalísimos? a doctora Besone le encanta eso no pero que en específico porque si yo me pongo a hablar de nuevo lo mismo que con atributos yo me empiezo a hablar pero que específicamente qué derecho personalísimo genera algún tipo de inconveniente para que lo charlemos porque también es un tema que es fácil o sea fácil el llevadero el derecho a la intimidad al ámbito de reserva a la persona ¿qué es lo que le genera? ¿qué derecho le genera? y véanlo en base a la constitucionalización como le dijo recién que las constitucionalizaciones yo estaba respondiendo un whatsapp cuando me cuando la escuché cuando creo que era candela que no entendía las constitucionalizaciones y ustedes tienen que ver que acá la constitución entra en el derecho privado entra con la protección de todos estos derechos entra con un montón de otras cosas además del artículo 1 y demás de los tratados y demás nosotros que nos formamos con otro derecho privado con otra cuestión esto era impensable de hablar de la constitución en compartimentos del derecho totalmente estancos y distantes hoy vos tenés parte de este derecho público que es la constitucionalización dentro del derecho privado marcando un montón de paradigmas marcando un montón de rumbos que uno por ejemplo es la protección de estos derechos que son llamados derechos personalísimos que nada tienen que ver con atributos de la persona además hay algunos que pueden relacionar con temas que vimos por ejemplo del derecho a la dignidad el derecho a la dignidad inherente lo vimos cuando vimos capacidad la importancia que tiene de hecho muchos autores lo plantean como superior al derecho a la vida porque qué es una vida si no tengo dignidad fíjense los casos que se plantean también de la colisión entre derechos personalísimos el derecho a la intimidad versus el derecho a la libertad de expresión y cómo se ha resuelto por ejemplo en el caso en Mejian es decir cómo se terminan resolviendo estos conflictos en la práctica también el derecho a la dignidad con el derecho a la salud a la vida cuando se plantea un caso de un testigo de Jehová que no se quiere transfundir sangre y eso hace a su dignidad y bueno pero estamos desprotegiendo tal vez el derecho a la salud o el derecho a la vida de esa persona pero es lo que él decide entonces cómo se resuelven esos conflictos eso es lo interesante de los derechos personalísimos más allá de que los tenemos hartamente legislados en los tratados es decir ver cómo colisionan y cómo se tienen que resolver y que no hay tampoco un rango porque hay que decidir en el caso específico no sé qué más podemos decir de los derechos personalísimos más allá de que son inherentes también y que se identifica o sea la persona necesita esos derechos personalísimos que digamos que no tampoco en ese sentido es parecido a los atributos en el sentido que no se imagina nadie se imagina una persona que no pueda tener esos derechos ¿no? Profe el artículo 19 de la constitución ¿se puede relacionar con el derecho a la intimidad? Sí con el ámbito de reserva más allá de que igual el derecho a la intimidad lo tenés regulado en la convención interamericana de derechos humanos sí se puede relacionar y con el artículo 33 que habla de los derechos no expresados no enumerados que siempre se recurre a esa fórmula para hablar de ellos y obviamente que al artículo 75 y 6 o 22 que refiere a los tratados pero el derecho a la intimidad tiene mucho desarrollo y si ustedes ven hoy día con el tema de las plataformas de Google de Facebook hay muchos casos planteados por ejemplo había un caso de una persona que quería que se lo había había hablado acerca de que cometió delitos en Facebook una especie de calumnia no sé si conocen el término entonces la persona accionó para que se retire esa información pero por otro lado está el derecho a lo que hablamos de la libertad de expresión en este caso en particular una cámara federal decidió a favor de la libertad de expresión porque todavía no se había resuelto acerca de además no se había hecho digamos referencia específica a esa persona sino que se había hablado en términos indirectos es decir tiene muchas muchas cuestiones para ver el derecho a la intimidad ¿un medio de comunicación puede ser sancionado jurídicamente por violar el derecho a la intimidad? sí pasa que ahí hay un fallo de la corte que establece ciertas pautas para digamos para ver si lo ejerció el derecho a la libertad de expresión esto que decíamos ver si es abusivo o no ese ejercicio si el diario o lo que sea que publicó lo sacó de una fuente una determinada fuente que la que la que la publica y además es decir tiene que tener ciertos parámetros para para ver que actuó de buena fe ¿sí? si ya vemos que se excedió y en ese sentido en ese exceso afectó el derecho a la intimidad ahí ya sí digamos ahí ya sí se aplica la sanción va a depender de cada caso eso eso es lo más interesante que tiene todo esto vos tenés de las dos bibliotecas tenés de las veredas de enfrente es decir aquel que vos querés sancionar te va a decir yo ejercí mi trabajo libremente soy un medio de comunicación no generé ningún daño y el otro te va a decir vos violaste mi intimidad es decir ahí es cuando ustedes tienen que empezar a estudiarlo en esto hay un fallo de la corte interamericana que es muy interesante que es Fontevecchia que había publicado era un medio de comunicación que había publicado cierta información acerca de creo que era el hija de Menem no me acuerdo cómo era bien la cuestión es que acá la corte suprema había sancionado a Fontevecchia por esta violación del derecho a la intimidad y sin embargo la corte interamericana revierte ese fallo y sanciona al estado por violar esta libertad de expresión porque cuando hace aspectos que deben ser conocidos por la sociedad y se respetan esos parámetros de los que hablábamos recién siempre también hace a un estado democrático el tema de la libertad de expresión más allá de la importancia del derecho a la intimidad por eso lo que decía Gabriel es muy interesante ver cada caso es un estado democrático y republicano en el sentido de que para uno llegar hasta la corte interamericana tiene que ir agotando todas las otras instancias es decir un juez de primera instancia una cámara la cámara los tribunales superiores hasta que uno tiene como órgano superior del estado el poder judicial la corte y además le queda la corte interamericana que vendría a ser la que con muy pocos los casos que llegan allá pero lo interesante es esto de cómo hasta de hecho dos organismos tan importantes como la corte suprema nuestra que es nuestro máximo tribunal y la corte interamericana que es el máximo tribunal a nivel interamericano cómo hasta pueden diferir en estos aspectos para un caso en concreto que es el mismo que están decidiendo diferente ¿Alguna otra consulta? Profe la corte interamericana ¿Puedes sancionar a particulares? No se aplica se es lo que controla el accionar de los estados la corte de hecho muy pocos casos llegan porque primero se plantea ante la comisión interamericana y la comisión es la que lleva el caso a la corte son estados los demandados digamos Profe ¿Podría explicar un poco el artículo 46 los actos realizados por una persona incapaz o con capacidad restringida más precisamente de la parte de las personas fallecidas ¿Lo explica vos Mica o lo explico yo? Sí para que voy a porque así por número de artículo digamos que no el 46 persona fallecida luego de su fallecimiento los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo es así nosotros dijimos que solamente para restringir la capacidad o declarar la incapacidad necesitamos la sentencia judicial y es a partir de la sentencia que nosotros tenemos a la persona por incapaz o por capaz pero con capacidad restringida entonces obviamente que los actos posteriores a esa sentencia va a necesitar para que sean válidos ser realizados o ya sea o por el curador si es que es un incapaz o por la persona con el apoyo ahora ¿qué pasa cuando muere esa persona? porque nosotros también sabemos que en la sentencia que declara la incapacidad tiene que determinar el periodo en que la enfermedad se manifestó ¿y para qué nos sirve este periodo en que la enfermedad fue manifestada? Precisamente para cuestionar porque esos actos en principio son válidos porque la persona todavía no tenía la sentencia que restringía su capacidad pero si yo ya sé que en esa época se había manifestado la enfermedad de alguna manera yo puedo impugnar esos actos jurídicos realizados por la persona ¿sí? que en ese momento era capaz pero que por ciertas cuestiones a mí me hace dudar acerca de su validez que igualmente esto lo vamos a ver el tema de nulidad en otras bolillas más adelante pero fíjense que lo que dice el 46 es luego de su fallecimiento los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida o que el acto sea a título gratuito o que quien digamos son los supuestos en que podemos cuestionar el acto anterior a la sentencia una vez que la persona fallece si la persona no falleció obviamente el que va a cuestionarlo es la propia persona ahora los herederos únicamente van a poder cuestionarlo porque en estos cuatro supuestos que son que la enfermedad ya era palmaria ya sabía que en esa época la persona tenía esa restricción de la capacidad o esa incapacidad o que la persona efectivamente antes de morir intentó la acción para invalidar ese acto jurídico y después falleció eso me da cuenta que se cuestionaba ya la validez de ese acto jurídico porque si ya había iniciado la acción judicial había algún tipo de duda y fíjense los otros supuestos que el acto sea título gratuito o que el quien contrató fue de mala fe son dos supuestos en que el acto de título gratuito es totalmente gravoso o perjudicial para el incapaz o sea que es posible que lo haya realizado teniendo esa incapacidad y que haya sido de mala fe también la otra parte obviamente que atiende a todo este principio de evitar ese ejercicio abusivo de los derechos que las personas tienen que actuar de buena fe entonces si la persona que contrató con esa persona que después fue declarada incapaz es de mala fe nos hace presumir que ese acto es perjudicial y que probablemente la persona ya tenía alguna incapacidad para contratar o para realizar el acto jurídico pero son los supuestos los únicos supuestos en que se pueden cuestionar esos actos anteriores porque porque la regla por eso también es importante el tema de la bolilla sobre principios y reglas la regla es la validez del acto jurídico por eso yo necesito demostrarle al juez que ese acto jurídico pese a que había sido realizado por una persona que en su momento era capaz tiene que ser invalidado siempre la regla es la capacidad de la validez del acto jurídico siempre vamos a preferir por mantener el acto jurídico en plena vigencia ahora si yo le demuestro después todas estas cuestiones es posible que se revierta de alguna manera ¿se entendió? una otra chicos buenísimo Facundo si no vamos cerrando la clase con un mega discurso de la doctora Besone de los principios del derecho civil no ya nueve y cuarto bueno chicos suerte a todos tengan si estudian no digamos no va a ser complicado van a poder resolverlo no se pongan nerviosos importante que lean bien como dijo Gabriel todas las preguntas desde que empieza hasta que termina para ver a qué se apunta que razonen manden mails cualquier cosita consulten por mails mi mail es muy fácil gabrilvioca todo junto arroba yaskun.com.ar obviamente no me lo mandan el lunes o la noche estudien antes me mandan sobre me mandan sobre el parcial no manden preguntándome las cosas traten de interpretar tienen esta posibilidad que les dará la facultad de seguir cursando virtual así que no tengan miedo porque el miedo al parcial lo van a tener siempre que rindan cualquier cosa si tal cual bueno éxitos chicos que van a ser desconocidos entonces traten de que les vaya bien éxitos chau chau a todos chau 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 nos vemos